El 28 de diciembre del 2020, precisamente el Día de los Inocentes, nos despertamos con una muy triste y lamentable noticia. El cantautor Armando Manzanero había partido de este mundo. El cantante perdió la vida por haberse contagiado del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Y parece ser que su pérdida no solo ha dejado llanto entre la familia del cantante, sino que además se dice existe discordia por saber quién se quedará con su herencia. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿a cuánto asciende realmente la fortuna de Armando Manzanero? ¿Sí existen problemas con la familia con esta repartición del dinero? Según diversas fuentes, el cantautor de Somos Novios tenía una fortuna de aproximadamente más de 800 millones de pesos. Y aunque la hija de Armando Manzanero, María Elena Manzanero, ha declarado que sus bienes ya fueron repartidos, todavía no se habla de las cuantiosas regalías que el cantautor recibía cada trimestre por parte de la Sociedad de Autores y Cantautores de México. Según una fuente muy cercana a la familia, se dice que Armando Manzanero siempre fue muy previsor con estos temas, asegurando que si existe un testamento, él ya tenía todo repartido, incluso también el tema de las regalías. La ley establece que se debe de nombrar un albacea, y a este se le entregará el dinero para que él o ella lo reparta. En el caso de Armando Manzanero, los beneficiarios son, Laurelena Villa, la esposa del cantante, al igual que sus siete hijos. Al parecer, esta tarea la tenía designada su hijo Diego. En algún momento, el propio Armando Manzanero aseguró que su hijo Diego Manzanero, era quien le había estado ayudando los últimos 10 años de su carrera a organizar fechas, llevar su agenda y otras cosas. Pero al parecer, el hijo menor del yucateco, Juan Pablo, nunca estuvo de acuerdo con esta decisión. Incluso se dice que en más de una ocasión, Juan Pablo intentó que Armando Manzanero cambiara su decisión. Él quería que cambiara al albacea, ya que se dice, desconfía completamente de su hermano. Y piensa que si él queda como albacea, nunca le dará la cantidad de dinero que realmente le corresponde, ya que varios medios de comunicación han asegurado que Juan Pablo no es del agrado del resto de sus hermanos. Aún así, hasta este momento, se desconoce si Armando Manzanero dejó a Diego como albacea o lo cambió. Pero en caso de confirmarse que se trata de Diego, Juan Pablo adelantó que él se irá directamente a los tribunales, ya que supuestamente impugnará la decisión de su padre para obtener una sentencia que realmente le convenga. Supuestamente esta fuente cercana a la familia de Armando Manzanero, dijo que Juan Pablo ha sido relegado muchísimas veces por sus hermanos, y que incluso él les reclamó que por qué le habían celebrado a su padre su cumpleaños, más que nada por la situación actual que estamos viviendo. Asegurando que probablemente en esta celebración, Armando Manzanero se contagió del padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero. Aquí lo raro es que inmediatamente que salió esta información, Juan Pablo, a través de su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el cual aseguraba que ninguno de los hijos del cantante se encuentra en conflicto por el tema de las regalías, haciendo hincapié en que se deja de especular acerca de la cantidad que les dejó su padre, pues él, asegura, no les dejó mucho. El comentario de Juan Pablo Manzanero dice así, Aquí lo que resulta un poco extraño es que Juan Pablo dijera que no había mucho dinero, que su padre no les dejó tanto como especulaban los medios. Si nos ponemos a pensar, Armando Manzanero desde que empezó su carrera tuvo muchísimo éxito, demasiado. El éxito que tuvo Armando Manzanero no se puede contar, y a pesar de que él ya no se encuentra con nosotros, miles y miles de sus canciones siguen vigentes. Hay muchísimos artistas, tanto internacionales como nacionales, que siguen interpretando sus canciones. Es por eso el tema de las regalías. Todo ese dinero tiene que irse a algún lado. Hasta el último día de vida de Armando Manzanero le siguieron pagando por esas canciones, por lo que ahora se debe esperar a ver qué es lo que dice la ley acerca de esas regalías. Es por eso que yo te recomiendo que quedes bien cerquita de nosotros, porque en cualquier actualización te haremos con mucho gusto un video nuevo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.